Oh, mi país, algo que llevas dentro Te hace morir a fuego lento Cuando huelen pedazos cada ciudad Cuando el veneno blanco se va esparciendo Cuando en tu nombre reina la impunidad Cuando tus hijos van desapareciendo Cómo duele, oh, mi país Oh, mi país, pero algo en ti más fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es un gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad, vereda Sodor de obra y mujer que espera Es mi patria y todo es Colombia entera Oh, mi país, algo que llevas dentro Te hace morir a fuego lento Cuando huelen pedazos cada ciudad Cuando el veneno blanco se va esparciendo Cuando en tu nombre reina la impunidad Cuando tus hijos van desapareciendo Cómo duele, oh, mi país Oh, mi país, pero algo en ti más fuerte Ha de crecer para tu suerte Es el cantar de la raza del café Es el petróleo que hierve entre tus venas Es tu gente que no quiere más morir Es un clamor, un grito, es Colombia entera Es un canto de selva rugiente y plena Que no se deja, que no se deja Cuando la vida hay que defenderla Es sonrisa de niño, ciudad, vereda Sodor de obra y mujer que espera Es mi patria y todo es Colombia entera Es sonrisa de niño, ciudad, vereda Sodor de obra y mujer que espera Es mi patria y todo es Colombia entera Es mi patria y todavía Es mi patria y todo es Colombia entera